El señor alcalde municipal de San Salvador, la licenciado Mario Durán, ha sido contundente y ha recalcado en materia de seguridad para todas las personas que van a asistir a lo que es el parque de diversiones, en este caso en el sector del estadio Cuscatlán. Y la instrucción que nos hemos recibido es de que, tanto presencial como por medio del sistema de monitoreo y videovigilancia, tengamos el control total de lo que es el interior y sus alrededores de donde va a ser el parque de diversiones. Son 70 cámaras que se han instalado recientemente, bueno 15 días de estar en todo el proceso técnico de instalación y programación de lo que son cámaras de diferente tipo, han sido instaladas en lo que es el interior de lo que va a ser el parque de diversiones, igual en todas las calles y avenidas aledañas a este sector. Pasamos de los 500 elementos que vamos a estar involucrados por cada día en lo que va a ser el parque de diversiones, el sector estadio Cuscatlán.